Hola mi gente, ¿Cómo están? Bienvenidos acá a su canal Gameplay Rugeles Venimos con unas estrategias, bueno unas ideas que espero les sirva demasiado para ustedes ganar sus partidas Acá en este gran juego Parches Star Vamos a ir jugando acá esta y les voy a ir explicando unas ideas que personalmente utilizo y quiero compartirlas con todos ustedes Así que mi gente espero se queden hasta el final, lo miren y me acompañen en esta partida a ver como nos fue Y pues la idea es que aprendan mucho, aprendan esas estrategias, pues juzguen a su manera si son buenas o malas Me los hacen saber ahí en los comentarios Si no están suscritos, los invito a que se suscriban Y entonces vamos, aquí vamos normalito, vamos a la partida normalita Ahí normal, ahí nos están dando espacio y les dejo acercarnos ahí lo más posible para si nos sale un 2 o un 9 asegurarnos Entonces ahí ya salió Ahí normalito, cambiamos Por favor, tener gemas Utilicemos mucho el Facebook para conseguir amigos y así tener gemas Que tenemos gemas va a ser una ayuda impresionante Vamos ahí normalito Listo, sacamos ahí la ficha Nos vamos ahí Listo, ahí sacó par Vamos a ver que hace ahí Listo, la idea es O sea, no descuidarnos Pero ir dejando espacio para jugar Ir acosando pero al mismo tiempo Dejando espacio para nosotros poder ir haciendo movimientos Listo, ahí salió Hay que par Listo, normal Aceptemos ese par Nos vamos Ahí, armemos un bloqueo ahí Listo Ahí Ahí la calmamos por ese lado Ahí ya no puede pasar Tenemos espacio para mover Y la tenemos calmada Un momento ahí con el bloqueo Listo 5 y 3, 8 Listo Nos vamos de una vez A seguro Nos mantenemos ahí Vamos a ver si buscamos la forma de pasarle una ficha rápido adelante 7 7 Ahí, normalito Nos vamos a seguro Ahí Vamos con las tres fichas Aseguraditas Listo Ahí rompió el bloqueo Vamos a ver ahí Y ahí quedó expuesta Un 9 ahí Ahí está Listo Entonces, o sea, la idea No debemos que exponernos tanto Porque vea Se expuso Y de una vez Se fue a la cárcel O sea, no hay que exponernos tanto Buscar la forma en lo más posible De no exponernos Porque así sea Lejos Pero con un paro o algo Nos pueden estar Alcanzando Esa es la debilidad de este juego Ahí vamos Bueno, ahí Dimos papaya ahí Pero ahí podemos hacer un bloqueo O podemos salir rápido Hasta ahí nos vamos con 5 Y 3 Ahí armamos otro bloqueo Exacto También los invito El Facebook Grupo de Facebook Donde estaremos haciendo dinámicas Así que Si le interesa Va a estar el link En la descripción del video Allí encontraré el link Para llegar al grupo de Facebook Listo Esto nos Vienen Vienen por nosotros Nos bajaron unas Normalito Normalito Nada de nervios Ahí nos bajaron Una Listo Ahí Coronamos con una Listo Por eso es bueno También coronar una Rápido Y ahora nos vamos Con dos Ahí Acercándonos Suavecito Y por eso Y por eso La va acercándonos ¿Vale? Listo Ella quiere Ya las dos Nos vamos acá 9 5 para salir Y 4 Ahí Listo Entonces mi gente Entonces mi gente Ya saben Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Activen la campanita Para que así les llegue La notificación De un nuevo video Ahí Ahí vamos Un 5 Listo Ahí está Ahí nos fuimos Con 5 Y nos vamos Nos vamos Vamos el otro 5 Ahí Listo Ya dejamos De esa Entrada 5 Y 3 8 Ahí No No la coronemos Todavía ¿Por qué? Porque quedamos Adelante Del Enemigo Entonces no Nos vamos a mantener Ahí La idea tampoco Es pasar Adelante Del enemigo Y exponernos Tan fácil 3 Y 1 Ahí Vamos a arriesgar Esta A ver que pasa Vamos a probar A ver que pasa Ahí A ver como nos da El juego Ahí Normalito Tron Normalito Paso normal Listo 6 Y 2 8 Nos vamos A coronar Esa De una Listo Para adelantar La que tenemos Acá trazada Listo Ya Ahí 7 Ahí creo que Corona Listo Coronó Una Pero movió Allá Quiere decir Que nos abrió A nosotros Para pasar Entonces nos vamos Ahí acosando Cerquita Ahí Listo Listo Ya saben Mi gente La estrategia Es no exponerse O sea Mantenerla Por lo general Atrasito O en seguro Y cuando nos expongamos Y cuando nos expongamos Pues que sea Un número alto Con forma de bloqueo O algo así Listo O si nos exponemos Pensar que tenemos Los Los cambios exactos Para hacerlos O sea que podemos Coronar la 10 Y que bueno Nos Coronar una Y nos corren la 10 Listo Ahí tuvo que salirse Porque sacó Par También es Estrategia Sirve Le colocamos Par Y con eso La otra persona Le toca Obligadamente Si saca el par Romper Bloqueo Esto Ahí Nos acercamos Pero no pudimos Esto Nos vamos Nos vamos Nos vamos 6 y 3 9 Y 3 3 Por acá atrás Ahí vamos Ya tenemos Dos fichas Listo Par Listo Arrancamos Con esa Porque esa Se está quedando Atrás La estrategia También es No dejar Tanto Las otras Fichas Atrás Y las llevando Más o menos Por igual Pero Sin Dar motivos De que nos Maten O algo así Listo Ahí nos vamos Listo 6 y 2 8 Entramos Ahí con 6 Corremos Corremos 2 Ahí atrás Nos vamos Ahí Se fue Con los 10 Movimientos Nosotros Nos vamos Ahí suave Suave Suavecito Ahí Si vemos La necesidad Damos el Cambio Para las Gemas Coronamos 3 Y ahora Y ahora Y ahora sí Vamos Listo Vamos El cambio Ahí Y de una Listo Eso fue todo Mi gente Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Hasta el final Del video Los espero Los espero en un próximo video Con estrategias Trucos Y mucho más ¿Vale? ¿Vale?